Los rectores del sector público y privado de Barranca Bermeja y el alcalde Alfonso Eljas se reunieron para socializar la propuesta del Ministerio de Educación que busca retornar a clases bajo el modelo de alternancia, es decir, combinar la presencialidad con el estudio en casa. Durante esta reunión se trastó con los directivos docentes el plan de acción para el segundo semestre de 2020. Para este semestre que inicia pues queremos contar nuevamente con su apoyo y respaldo y trabajar en conjunto para fortalecer lo que más podamos en este nuevo modo que ya vienen trabajando ustedes pero poderlo mejorar en lo mayor posible. De manera unánime los directivos docentes manifestaron no estar de acuerdo con esta alternativa. Ellos aseguran que volver a las aulas en agosto representa un riesgo para los estudiantes, los docentes e incluso para sus familias ya que los colegios podrían convertirse en un foco de contagio. Encontramos que instituciones educativas y principalmente la del sector rural no cuentan con las condiciones mínimas requeridas, por lo tanto le hemos manifestado a la alcaldía que no estamos de acuerdo con el regreso a clases ni siquiera bajo el modelo de alternancia durante este año. Como educadores una de nuestras mayores preocupaciones es evitar o disminuir el índice de exerción escolar. Los niños son muy afectivos, es difícil de controlar, de que se pongan el tapabocas, comparten sus útiles, entonces sería un foco bastante alto de posible contaminación. Entre todos tenemos que apoyarnos para poder sacar adelante esta situación y que nuestros niños, nuestros educandos, los estudiantes no se vean afectados y podamos continuar en medio de la situación con la mayor normalidad posible. Marco Lino Arias, rector de la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, también se unió a las manifestaciones de los demás rectores, donde manifiesta que no se cuenta con las condiciones mínimas para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Expusimos las razones por las cuales Barranca Bermeja no tiene condiciones de infraestructura educativa ni condiciones de bioseguridad para poder pensar en una alternancia ni siquiera en algunos de los mejores colegios de Barranca y por lo tanto la posición de todos los rectores fundamentalmente de la Ciudadela Educativa que maneja 4.651 estudiantes es que no tenemos condiciones de cumplir con los protocolos mínimos que exigen, con las condiciones mínimas de bioseguridad y infraestructura para atender a los niños de manera óptima como los niños se lo merecen. La Administración Distrital indicó que se brindará el apoyo necesario para seguir garantizando las condiciones óptimas para darle continuidad a los procesos de formación tanto en el sector privado como público.